Señor Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, hace entrega de la distinción y reconocimiento a Martina Portocarrero Ramos. Maestra Martina Portocarrero, siempre estarás presente en todos nosotros. Martina Portocarrero, Martina Portocarrero, Martina Portocarrero, cuando una compañera muere, muchas gracias. Queridos familiares y amigos de nuestra hermana Martina Portocarrero, estimados cantautores, artistas y músicos presentes, hermanos y hermanas, quiero iniciar mi intervención expresando mi más sentidas condolencias a los familiares, a los amigos de nuestra más grande cantante, compositora, amiga y luchadora Martina Portocarrero. estamos acá, ante la pérdida de una de las más grandes figuras de la música andina de nuestro país, su partida, no solamente en luta a la familia, y no solamente en luta al Perú, sino también en luta al mundo, porque ha llevado la voz del Perú a todos los rincones, más que todo de las familias más más humildes. Martina Portocarrero interpretó los temas que nosotros, como maestros, que los supimos llevar a diferentes rincones del país para celebrar el Día del Maestro, para el aniversario de los pueblos, para que ande juntamente con la juventud, con los maestros. Y no hubo en ningún rincón del país donde no se escuche ese tema emblemático, flor de retama, el hombre, maíz, que narraron situaciones encarnadas, abstraídas de la misma naturaleza, de la misma realidad de los pueblos. En esas canciones, encarnaba la situación por la que la República del país y sus autoridades han olvidado a esos pueblos. En esas canciones, en esos gestos, se hablaba a viva voz el hambre del pueblo, la miseria de los pueblos, la desigualdad de los pueblos, la situación de las madres, de los niños, de los ancianos, de pueblos que gritan justicia. Y por eso, he venido acá para decirle a Martina que solamente se lleve lo físico y se quede con nosotros su valor, su garra, esa tenacidad como luchadora, como cantante, y que la demostró en esta campaña pasada. Desgraciadamente, por situaciones administrativas engorrosas, a ella se le inscribió para que sea una de nuestras congresistas en esta batalla y ella mismo dijo no me verán pasar, este sistema no va a querer que sea congresista, me van a hacer algunos, me van a montar algunas causas, algunas injustificaciones y así fue, se la bajaron. Pero ella dijo aunque no sea congresista seguiré luchando a tu lado porque es el pueblo el que nos necesita. Cuando asumimos el mandato la invité para que asuma el Ministerio de la Cultura igual me dijo van a sacar van a sacar algunas informaciones que te van a hacer daño a ti como presidente pero cuenta conmigo voy a estar luchando siempre con cargo o sin cargo como lo dice el mundo verde por ello vengo acá donde más podría ser un espacio para rendirle homenaje a nuestra hermana sino en el propio Ministerio de la Cultura ese es su espacio ese es su rincón y desde acá invoco para que en las escuelas en los colegios y en las universidades no solamente se cante flor de la retama sino se enseñe estos valores que Martina nos ha dejado a nosotros a la juventud y a las generaciones queridos compatriotas es para mí también un honor que como gobierno a través del Ministerio de Cultura entregar a sus familiares la distinción de personalidad meritoria de la cultura a nuestra hermana en forma póstuma a nuestra Martina Porto Carrero en mérito a su destacada y extensa trayectoria como cantante compositora luchadora y una figura relevante de las músicas de las músicas andinas del país Martina Porto Carrero tuvo una enorme sensibilidad política una sensibilidad humana fue una lideresa y una luchadora social identificada con las causas del Perú profundo a través de sus canciones luchó por un Perú diferente por un Perú más justo más equitativo más igualitario no solo tuvo una destacada y extensa trayectoria como cantante y compositora sino una figura relevante de la música andina promotora de la investigación musical y también de la educación peruana en nombre del gobierno y el pueblo peruano y a través de este póstumo homenaje quiero reafirmar mi compromiso más firme de seguir trabajando como lo encargó Martina por las clases más desposeídas por estos pueblos que piden justicia para hacer realidad y para cristalizar su sueño de Martina esos sueños que nunca dejó de luchar ella misma y por eso es que los invoco a ustedes y que la tengamos presente siempre la tengamos presente en nuestros corazones y más aún en el corazón del pueblo y será siempre un gran referente y guía para todos los peruanos viva Martina Porto Carrero viva la música andina viva el Perú muchas gracias 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 ¡Gracias!